Oaxaca 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 ¡Ay, chiquitita! ¡Y la chora, pues! ¡Neguando la gana a la chiu! ¡Neguando la gana a la chiu! ¡Neguando la gana a la chiu! Música Me canto naku kueño nasiu, ko habichu kueño nasiu Nisi kose ebayu, kutte je nisi ubiti Me canto naku kueño nasiu, ko habichu kueño nasiu Nisi kose ebayu, kutte je nisi ubiti Ay, 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 chiquilla, kogo me traes pues Música Música Música